hola amigas buenas tardes mire no voy a preparar un mole muy sencillo mire sin tanto ingrediente aquí tengo dos piezas de pan francés de bolillo no sé cómo lo conozcan ustedes este es bolillo francés telera no sé miren tengo dos tablillas de chocolate de la abuelita estas son dos varitas de canela aquí tengo es una taza de cacahuate miren pero este cacahuate ya ven que ahorita pues tiene uno que usar los ingredientes que uno tenga es tenías cacahuate enchilado pero ya lo lavé mire está lavadito y luego ahorita lo voy a a tostar ahí en el aceite para a ponerlo en el agua y luego ya para el moler miren son 10 chiles guajillos de estos y tengo dos chiles pasilla miren ya está lavadito todo esto este ya no tiene semillas son dos chiles pasilla y también voy a usar este poquito mole de mole doña maría para darle como colorcito saborcito bueno yo lo uso porque yo casi no no le pongo este chile pero ahora encontré en la tienda la otra vez que fuimos y compré de este es como para cambiar el color porque queda de un color aquí ya con esto pues ya cambió el color pero como yo estoy acostumbrada a ponerle el mole ya pues le voy a poner poquito mole doña maría pero ustedes saben eso es opcional si no se lo quieren poner cuando se lo ponga bueno vamos a empezar bueno aquí tengo el pollo mire pongo esto que esté calienta mucho y aquí tengo cosas cociendo el pollo son cinco libras de piernitas de pollo aproximadamente dos kilos y medio bueno vamos a empezar mientras está el pollo voy a poner a adorar todo esto y luego a ponerlos en el agua que se nos cosa bien todo para moler aquí tengo ya el agua calentando porque voy a adorar aquí el chile los cacahuates el pan para agregarlo ahí acá voy a poner las dos barritas de chocolate de la abuelita son de las medianas y voy a poner la canela también esto no lo pasamos por aceite esto lo ponemos así a mí me gusta que sepa mucho a canela si no les gusta así con mucha canela pues no le pongan la canela miren aquí tengo ya el mole doña maría voy a usar para ponerle no uso nada más como poquito no uso ni la mitad del vaso es nada más como para darle poquito sabor nada más vamos a poner el pan y los chiles y los cacahuates en el sartén vamos a usar aceite pues el necesario miren vamos a a poner el pan voy a poner los chiles pero van a saltar poquito porque están lavaditos no déjenme los seco un poquito con una servilleta para saltar mucho cuando hago mole los lavo con tiempo para tenerlo ya aquí listo que se me seque poquito pero ahora no lo hice recién lavadito vamos a poner el pan ahorita ponemos los chiles no lo pasamos así por aceite estos son los dos piezas de pan y aquí ya le quité poquito agua a los chiles para que estén listos para pasarlos por el aceite ahorita los guajillo y los dos los otros dos anchos vamos a apostar los panes a dorar los panes aquí puse fueron ocho tazas de agua de esas medidoras pues como dos litros de agua y con eso mismo vamos a moler todo esto porque todo está muy limpio vamos a moler todo con con eso mismo y pues los cacahuates pues miren ya ven que ahorita la situación pues no puede ir uno a la tienda y pues hay que usar lo que tiene uno en la casa tiene uno que darse sus ideas ahí para hacer algún platillo pues como quieres cacahuate verdad puede no pierde el sabor porque ya les ya le enjuague y ya voy a lo voy a pasar aquí por el aceite y pues ya va a agarrar su saborcito vamos a pasarlo para allá porque ya está comenzando a hervir el agua esto ya está doradito vamos a pasar los chiles ya saben que los chiles nada más se les da una pasadita porque si nos deja uno mucho pues se nos queman y luego se se amarga se dan amargo nada más es una pasadita y ya casi no tenía aceite este voy a poner un chorrito para los cacahuates y el otro chile los chiles que tengo aquí vamos a sacar este ya ahora vamos a poner los dos chiles pastilla ahora vamos a poner los dos chiles pastilla y por último vamos a poner aquí los cacahuates es una taza de cacahuate si no les gusta con cacahuate pueden usar ajonjolí también le queda muy rico pero aquí nos gusta con cacahuate si uso la jonjolí para ya ponerle este a veces ya cuando está le pongo un poquito encima ajonjolí pero ahorita pues no tengo ajonjolí vamos a dorarlos poquito y luego ya los vamos a poner allá en el agua bueno ya vamos a ponerlos allá en el agüita ya para que se nos cosa todo para moler ahorita que ya está el pollo vamos a desmenuzar y que se nos enfríe poquito esto para poder moler ya me la pongo aquí miren acá está todo ya incorporado me está hirviendo todo y vamos a esperar a que nada más que se cosa el chile y le voy a apagar para que se nos enfríe poquito para ya poder moler bueno vamos a moler ya el chile miren y aquí está ya todo el chile la canela pan chocolate cacahuate como ven este mole es muy sencillo pero está muy rico si me gustaría que lo prepararan porque queda muy rico esta es otra forma de hacer mole porque este no lleva tantos ingredientes y pues a mí no me gusta con tantos ingredientes yo hago así me gusta hacer las cosas fáciles pero tan ricas las que preparan mis recetas que ya saben que son recetas sencillas pero muy ricas miren aquí voy a moler esto para este voy a moler esto otro otro que quedó aquí poquito para no ponerle tanto aquí a la licuadora y aquí le voy a poner el el poquito mole que voy a poner miren aquí está déjenme miren nada más voy a poner poquito nada más para darle sabor así nada más poquito no tanto miren como la como en la cuarta parte del del vasito de mole nada más miren bueno vamos a moler esto y luego ya para seguir moliendo esto que quedó aquí aquí tengo ya el pollo listo miren ya lo voy a a desmenuzar ya esté limpio poquito bueno miren así un poquito aceite que tengo aquí voy a guisar el mole que ya molé aquí este se tiene que colar por el cacahuate y todo esto miren se tiene que colar yo no lo cuelo y bueno yo no necesito colar nomás lo voy a pasar aquí porque por el cacahuate pues tengo tentación de que vaya a quedar este con el cacahuate pero ya saben que se tiene que colar miren pero no queda nada de residuos pero tomamos pollo nada más por precaución lo cuelo porque no van a quedar los pedazos de cacahuate le voy a poner poquito caldo de pollo bueno aquí vamos a agregar el otro que nos faltaba de moler este no necesité ponerle nada miren porque ya le puse caldito para molerlo le puse caldito de pollo miren aquí está voy a poner otro poquito caldo aquí al vaso para quitarlos el residuo de de mole caldo de pollo miren caliente se me cayó un vaso miren vamos a poner esto así y se fue un pedacito de carne que estaba en el pollo bueno no importa vamos a poner carne aquí verdad estos sarténes se calientan mucho por eso estoy agarrando esta servilleta para agarrarlo de aquí miren aquí está el mole déjenme les pongo bien miren este mole queda como entre saladito y dulce porque el chocolate y luego le ponemos el caldo de pollo queda entre saladito y dulce si ustedes lo quieren más salado que dulce pues pónganle sal y si les gusta más dulcecito pues pónganle azúcar unas dos cucharitas de azúcar si les gusta dulce a mí me gusta que quede así como entre saladito y dulce con el chocolate este y a veces nada más le pongo un sobrecito de consomé de pollo para quitarle lo dulce cuando está muy dulce porque a mí no me gusta muy dulce miren vamos a esperar a que comience a hervir mientras termino aquí de desmenuzar el pollo para ponerle el pollo aquí ya no voy a poner nada bueno voy a probarla ahorita voy a rectificar la sal y luego ya sé lo que le pongo bueno miren aquí ya voy a poner el pollo le voy a poner dos sobrecitos de consomé de pollo miren porque está dulcecito aunque le puse ya el caldo de pollo si el caldo donde cocí el pollo todavía está poquito dulce entonces con esto ya va a quedar muy bien dos sobrecitos miren de consomé de pollo estos sobrecitos también muy poquito eh no es tanto si no les gusta el consomé ponganle sal ponganle sal si no les gusta el consomé de pollo pero ya saben que el consomé pues da muy rico sabor a las comidas bueno miren aquí está ya el el mole miren el espesor que tienen queda muy bien miren vamos a agregar la carne miren yo agrego dos pedazos de así de con huesito porque a mi esposo le gusta eso es por eso siempre le agrego eso cuando hago pollo desmenuzado siempre agrego así vamos a agregar el pollo aquí al mole para que comience a hervir todo muy bien aquí déjenme agarrar una cuchara porque ya con esto no puedo miren aquí está ya el pollito con su mole muy rico si les gusta prepararlo está muy rico yo se los recomiendo no tiene tantos ingredientes pero si queda muy rico ya ve que yo sé que me van a decir que que poquitos ingredientes que así no es el mole pero esta es otra forma de hacer mole y está muy rico siempre he hecho yo este mole y este mole este me lo han pedido así como para las fiestas y todo porque está muy rico bueno vamos a esperar a que comience a hervir poquito y luego ya para que se integren todos los sabores aquí bueno miren aquí está ya listo nuestro mole ya lo voy a apagar ya hirvió un ratito para que no se nos espese mucho más que de todo no se va espesando verdad pero bueno aquí está ya listo ahorita les voy a presentar el plato miren aquí está ya listo nuestro mole muy rico aquí está nuestro mole ya miren muy rico con su arroz con vegetales bueno pues espero les guste la receta miren está muy sencillo sin tanto ingrediente pero muy rico muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo espero lo preparen gracias gracias